Buenos días. Y está claro que el tema son las jornadas libertarias promovidas por la Confederación General del Trabajo y que tienen un único objetivo, que es una parte cultural, lúdica y no por ello menos reivindicativa. Y es más, el movimiento libertario cada vez está teniendo más presencia en las empresas y en la calle. El inicio del movimiento libertario tenía un objetivo claro, que es que la cultura fuese el medio imprescindible para llegar a la emancipación de las personas. Ese debe ser el punto de partida en cualquier sociedad y es la que puede enriquecerla más o menos, dependiendo de... Y que como sindicato, que nos definimos como anarcosindicalistas, formamos parte de esta familia, de la libertaria. Que si algo tienes una herencia rica culturalmente y que durante la dictadura del franquismo, pues que ha sido perseguida, ajusticiada y en estas últimas cuatro décadas la supuesta democracia la ha silenciado o ha intentado silenciarla y hacerla olvidar. Esa es la finalidad de estas jornadas y entiendo yo que quién mejor que un representante del Comité de Cultura que sea la persona que desarrolle el tema como corresponde. No sé, pues nada, pues con mucho gusto, ¿verdad? Retomo la palabra de Julián Cuevas y en primer lugar, yo creo que hay que agradecer el apoyo, la colaboración del Ayuntamiento de Molina de Segura, concretamente de la Concejalía de Cultura, que nos ha ofrecido la infraestructura, parte de la infraestructura, para poder llevar a cabo estas jornadas libertarias. Que como bien acaba de decir Julián, pues no deja de ser una muestra de esa parte, digamos, importante para el movimiento libertario, que es todo el aspecto cultural, ¿no? En ese sentido creo que el Comitato Surculturo, que es como nos llamamos, si alguien se hace la pregunta de qué significa, pues hay que aclarar que significa sencillamente Comisión de Cultura en Esperanto, ese idioma alternativo que, sobre todo, durante el siglo pasado, pues el movimiento libertario reivindicó como idioma, ¿no? Como idioma alternativo para el entendimiento entre las personas. Bien, como decía Julián, indudablemente un aspecto cultural importante que nosotros, pues, queremos reivindicar, no solamente la presencia en fábricas, como dice, en la calle, que cada vez es más evidente, se ha pretendido silenciar el movimiento libertario, pero indudablemente no se ha conseguido, puesto que ahí estamos los hombres y mujeres que retomamos esa herencia cultural libertaria y que intentamos llevarla a cabo, pues, en nuestra vida cotidiana. Creo que es una programación equilibrada esta que ofrecemos y bastante ambiciosa, porque, indudablemente, y en esto también hay que agradecer a todas las personas que se han implicado en este proyecto, gente que viene, pues, hablar del movimiento libertario, como, por ejemplo, Juan Felipe, que es el realizador de un documental magnífico, El Tiempo de las Cerezas, que estará el día 28 de abril abriendo estas jornadas. Juan Felipe es el realizador de un documental que cuenta el resurgir del movimiento libertario desde el año 77, que es cuando se legalizan, como sabéis, todas las organizaciones políticas y sindicales. Ese resurgir impresionante del movimiento libertario, que llegó a colocar una organización anarcosindicalista, como la CNT, dentro de las primeras organizaciones sindicales del país por aquel entonces, y todo ese proceso de destrucción desde el Estado, de algo que, indudablemente, iba a poner en riesgo, según el propio Martín Villa, el desarrollo de esa pseudo-democracia que conocemos bien, porque ha sido, bueno, pues, el resultado de esa herencia del franquismo llevada a cabo hasta nuestros días. El documental es magnífico, cuenta con los protagonistas de la época, y esto se hará, como digo, el día 28 en el MUDEN, que es un espacio magnífico que tiene Molina de Segura. También habrá una exposición ese mismo día, titulada La muerte de la libertad en la represión franquista al movimiento libertario. Es una exposición que se nos manda desde, bueno, pues, desde CGT Madrid, ¿no?, que es quien nos manda esta exposición. Bien, durante, pues, prácticamente dos semanas vamos a tener de todo, ¿no?, porque hemos hablado de ese documental, pero también habrá, pues, conciertos, habrá poesía. La poesía va a estar muy, muy presente en estas jornadas y se va a reivindicar a grandes poetas de la familia, ¿no?, como Agustín García Calvo, Chico Sánchez Ferlosio, el francés Léo Ferré, por ejemplo, George Brassant, que formaron parte, Léo Ferré y Brassant de la Trova Libertaria. El sábado 6 de mayo hay que destacar la charla que va a dar Dolors Marín, quizá una de las personas que más sabe del movimiento libertario, historiadora, con publicaciones muy interesantes. Ella fue también, pues, la asesora de, creo que uno de los documentales más interesantes sobre el movimiento libertario que hizo Televisión Española, que es Vivir la Utopía. Y habrá dos conciertos, yo creo que estrella, ¿no?, por definirlos de alguna manera, importantes, seguramente porque estamos hablando de dos artistas, pues, muy apreciados y muy conocidos, ¿no?, como es Amancio Prada. El sábado 6 de mayo estará en el Teatro Villa de Molina, cantando a tres libertarios, a Chico Sánchez Ferlosio, como ya he dicho, Léo Ferré y a Agustín García Calvo. Dar las gracias también a Ítaca, que nos ofrece también su local, donde estamos ahora mismo, pero que también abrirá las puertas a estas Jornadas Libertarias, pues, con el sábado 29 de abril, con dos conciertos, Kessia Bernabé, que es una cantautora murciana afincada en Madrid, es la primera vez que toca en su ciudad, está muy emocionada. Kessia formaba parte de ese grupo de libertarios que se juntaban en Madrid, alrededor de Agustín García Calvo, y, bueno, ella hasta hace muy poquito que fallecía, la compañera de Agustín García Calvo, Isabel Escudero, pues, ofrecía conciertos con poemas de Isabel Escudero, en los que incluso, pues, la viuda de Agustín García Calvo intervenía recitando. La idea inicial era que Isabel estuviera con nosotros en esta jornada, pero ya sabéis que hace unos días fallecía. El 5 de mayo tendremos aquí también, en Ítaca, la presentación de un libro muy interesante que ha escrito Isabel María Avellán y que cuenta la historia de un militante anarquista durante la Guerra Civil y que sufrió toda la represión franquista en el campo de concentración de Albatera. Es un libro muy recomendable, sobre todo porque está muy bien escrito y porque, ya digo, cuenta esa historia, es un libro duro, porque, indudablemente, os podéis imaginar que esa generación lo pasó francamente mal durante y después de la Guerra Civil. Esto será el 12 de mayo, pues, a partir de las 7 de la tarde, y no lo he dicho, pero después de la presentación del libro Insidro, a cargo de Isabel María Avellán, su escritora, pues, tendremos también un concierto de Jesús Cutillas y Pepa Robles, que son de la casa. Albert Pla estará el 13 de mayo, ese personaje inclasificable, muy divertido, tiernamente corrosivo y que seguramente, pues, nos divertirá y, en fin, me consta que tiene un público fiel que asistirá también ese día, pues, a su concierto en el Teatro Villa de Molina. El viernes 12 de mayo tendremos, con el título de Grietas en el Sistema Monetaria, Energética y Alimentaria, una charla muy interesante también aquí en Ítaca, con Enric Durán, Luigi Carinci, Jesús Cutillas, Antonio Soler y Jesús Pagán. Como ha comentado el compañero, habrá un evento sobre Grietas en el Sistema, que no va a ser solo una charla-taller, sino también un taller. Entonces, la idea es que estas estupendas semillas que están surgiendo y que algunas ya están bastante fuertes, como son el Firecoin, la banca ética FIARE, el OSEEL, que es la moneda social de la región de Murcia, o la cooperativa de energía solar, y también, bueno, vamos a conocer a FUTOPIA, una fantástica idea contra la pobreza alimentaria. Pues, podemos empezar a participar, a partir de ya, si queremos, en cualquiera de estas iniciativas, y para eso, bueno, pues, veniros con el canero de identidad, si queréis, y el recibo de la luz. Y, de hecho, podéis empezar ya a formar parte de este ilusionante nuevo sistema económico. Uno de los participantes, Enric Durán, nosotros nos gustaría tenerlo en directo con nosotros, pero, sin embargo, su situación personal es que está en busca y captura, desgraciadamente, porque él fue tan, no sé, o sea, vio tanto por delante de nosotros, que fue capaz de verlo, el negocio que estaba haciendo la banca y la estafa en la que nos estaba metiendo, fue capaz de arrancar a esa empresa tan difícil de sacar de nada, dinero que ha invertido, además, en publicaciones, en comunicaciones, en encuentros, y en crear las cooperativas integrales, que son otra magnífica semilla que está creciendo, sobre todo en el norte, pero no solo en el norte, sino también fuera de España. Y, sin embargo, no podrá estar con nosotros porque la ley lo mantiene fuera de España. Que queremos unirnos también desde aquí a la campaña Retorno en Libertad, de Enric, porque mientras que algunos están en Suiza tan rígamente paseando con sus niños, pues otros, la gente que realmente está buscando soluciones a este mundo, que a tanta gente aparta, no puede estar porque la justicia la persigue. Entonces, Enric, te queremos aquí, esperamos que vuelvas pronto. Ya para cerrar estas jornadas no nos olvidemos, indudablemente, de la cita anual de esa anarcofiesta que durante años concentra mucha gente y que organiza la CGT en el Jardín de Florida Blanca, tras la manifestación del 1 de mayo. Y para acabar ya, cerrar estas jornadas libertarias, las cuartas, por cierto, no lo he dicho, pues el viernes 19 de mayo vendrá José Manuel Muñoz Poliz de CGT pues hablarnos de la situación del sindicato y del movimiento o del anarcosindicalismo, mejor dicho. Hoy en día esto sería, a grosso modo, pues esas jornadas que estamos organizando desde la CGT y desde este Comitato Sur Culturo. ¡Gracias!